Atención porque Olga Moreno no será participante de esta nueva edición de GHB Vamos a hablar de todos los detalles Como sabemos, Olga Moreno sale con uno de los representantes más importantes que tiene Telecinco en este momento Con personalidades como por ejemplo Jorge Pérez que, aunque la mayoría aquí no vemos Telecinco Acaba de ganar un reality También Raquel Arias, también Emanuel Cortés Bollo Entre otros que no son figuras así tan relevantes como Jorge Pérez Pero sí tiene un repertorio bastante importante Tal vez el más importante de Telecinco dentro de los que son participantes y no son presentadores ¿Qué pasa con esto? Había muchísima expectación de qué buen lugar o qué buen trabajo le podía conseguir Agustín Etienne Nuestro compatriota argentino A nuestra querida Olga Moreno que lleva ya bastante tiempo Obviamente con su tienda Olga puede valerse por sí misma Es una empresaria de éxito Además debe tener inversiones entre otras cosas Y si no, ahí está Agustín para ayudarla también Pero se esperaba, ¿no? Se esperaba de que Olga volviera a la palestra mediática de alguna u otra manera Según informaciones de nuestra compañera Maica Vasco Entre informaciones propias que tenemos nosotros Porque este es un tema que venimos siguiendo muy pero muy de cerca Me atrevería a decir que este es un tema como me lo tomo personal Como hago con los trabajos que me dan en mi agencia de periodismo todos los días Cuando voy a la oficina Agustín Etienne ciertamente le está buscando algo Pero algo de un perfil bajo Olga es una persona de perfil bajo Me consta de que Olga estaría encantada de hacer una columna de moda En la revista Semana, en la revista Hola, en un lugar O en alguna revista especializada de moda Que aquí en España hay muchas Algo muy tranquilo que le dé un dinerito ¿No? Pero que ya se sienta lo suficiente como para volver a trabajar Recordad que Marta Riesco está escribiendo los domingos Nada más en un medio de comunicación Y ya se siente que volvió a trabajar en el programa de Ana Rosa Por lo cual Olga, que es mucho más modesta Y mucho más humilde También está buscando algún tipo de trabajo así muy modesto Obviamente lo de GHVIP era pasar de 0 a 100 Era volver a la exposición mediática A la carnicería Y a la picadora de carne que es Telecinco Y con lo que ello repercute En las redes sociales Youtube, etcétera, etcétera Y me parece que es un ámbito donde tanto Agustín como Olga No quieren estar muy pero que muy implicados ¿No? Pueden tener un perfil más bajo No porque desmeriten esto de Youtube Me consta de que nos tienen cierto aprecio A quienes los apoyamos Sobre todo a los canales que se identifican como Marea Azul Y que después no van con otro relato Pero sí es cierto que Twitter es un vertedero Es una cloaca de futsias y de gente muy desagradable El Telecinco ya está en un momento de capa caída Y fueron una picadora de carne Por lo cual Olga no aceptaría de ninguna manera Aunque sí obviamente la negociación y la oferta habrá estado Porque algunos vetos se van a bajar con este nuevo GHVIP Pero de ninguna manera Olga va a aceptarlo Está en un momento pleno de su vida Y también volver a esto sería volver a Marta Riesco Volver a Antonio David Volver a Rocío Carrasco Rocío Carrasco Que le ha traído tantos dolores de cabeza No solo a ella Pero también a sus hijos del corazón David, Rocío Flores Y tal vez cuando crezca la niña También la pequeña Lola Flores Por el colegio Por las redes sociales ¿Quién sabe tú qué es lo que puede llegar a pasar? Así que Olga aborrece todo ese mundo Y se prepara para unos años de felicidad plena Como podemos verlo aquí Muy mona y muy pero que muy feliz Con esto y un bizcocho Descartamos que Olga sea participante de GHVIP Y si fuera a ir Sería un bombazo Porque ya está dando todos los indicios De que no Incluso no le ha respondido a nuestra compañera María Esnal Así que con esto y un bizcocho Nos vemos en la siguiente noticia Y que tengáis una excelente noche Hasta la próxima